No, 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 por Dios, no me maten, no me maten, que tengo mucho tiempo, que tengo mucho tiempo, que tengo mucho tiempo, por favor, pero déjame salir de aquel mundo. ¡Que te calles, joder! Oye, perdona, ¿dónde estamos? Coño, que te has equivocado de camino, joder, que voy a gastar de la gala. ¿Pero es lo que te pasa? ¿Quieres torno? Es que no es mi polla. ¿Qué es esto, eh? ¿Juan, dónde estás? ¿Es una broma de mal mundo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién es? ¡Un hombre de mis hijos! Por favor, por favor, que me tiro, no, 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 no. No puedo. Claro que puedes.